Antioquia, Alecanta, Colombia, el asunto de la Vuelta a Colombia y estos eventos de gran envergadura, ¿cierto? Pero al margen de la Vueltecita Oriente que estamos acostumbrados, que hace rato no la hago, o de las fiestas del municipio como tal, o sea, ¿qué más tiene uno para ir a hacer a La Ceja cualquier domingo, cualquier fin de semana, que no coincida con un evento coyuntural en particular? O sea, yo voy a La Ceja y ¿qué tengo para hacer? Mira, mijo, unas fresas, dulcecitas. Ah, no, no, no. Aparte de mecatear. Que tenía muchos... Pero ¿qué más que mecatear a la Ceja? No, 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 no. Muy bonito. Bueno, pero acá nos hablaba... Qué rico, si hay un plan turístico de museos al interior o algo, no sé. A ver, le cuento. Nosotros tenemos también en nuestra zona rural, hoy, no sé si han escuchado el salto del río Güey. Sí, señor, el salto del Güey. Que se está volviendo un sitio turístico atractivo. De hecho, estamos haciendo esfuerzos grandes en las vías terciarias, pavimentando nuestras vías terciarias, porque tenemos también una gran oferta turística, ecológica en el municipio de La Ceja e inclusive en Abejorral, la misma unión y por eso yo hablo tanto de la integración. Pero hoy la gente aquí va a La Ceja, entonces organizan un grupo de amigos, se van en carro, parquean los carros en el parque principal, desayunan ahí en el parque principal y vamos a subir a la unión en bicicleta y darle la vuelta también a Llano Grande. La gente hace hoy estos recorridos en la zona rural, pero también van haciendo la vuelta a los otros municipios y es donde empezamos nosotros. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos en los otros municipios? Yo he hablado, ¿por qué no se hace un parque temático? Si es de La Flor en La Ceja o si es de La Loza en el Carmen de Lloral. Y nosotros llevamos unos parques temáticos a nuestra región, en algún momento hasta inversionistas llegamos a tener para hacer estos parques temáticos que sabemos que serían de una gran atracción. En los PB Hotels que estamos revisando ahora, de una vez dejaron los corredores de servicios y para hoteles que se están haciendo. Es un negocio muy próspero también en el oriente, yo lo he hablado con algunos alcaldes, con algunos empresarios, de que construyan hoteles en la región del oriente y que nosotros habilitemos el suelo. Había una propuesta muy interesante que yo no pierdo todavía la fe y es el autódromo que el gobernador tiene en su plan de desarrollo en el municipio de La Ceja. Ah, pero ellos ya están, ya están por aquí en Medellín, ese le cuento en Bello. En Bello, ese ya se nos fue. Pero los empresarios, porque yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos, veían en La Ceja un municipio potencial para hacer este autódromo por sus condiciones turísticas y como sabemos que un autódromo lo visitan muchas personas del mundo entero por todas las carreras que hay en el calendario del año, entonces ellos tienen el papá de Mariana Pajón y otros empresarios que son los que han venido con este proyecto. Pero eso es lo que nosotros necesitamos, así no sea en La Ceja, pero tener algunos eventos importantes, unos parques estemáticos. Me parece muy interesante lo que usted dice. Y con lo que se ha venido trabajando. Proyecto de región.